La época lluviosa se avecina y varios salvadoreños temen que con las tormentas aumente la amenaza de la proliferación del mosquito Aedes aegypti, razón por la cual los capitalinos hicieron un llamado a las autoridades de salud para que visiten las zonas de alto riesgo para erradicar los criaderos de zancudos. Sí, hay bastante zancudo ahorita, ya tienen días de no venir los de la barrio, vienen a fumigar y vienen a echar abate, pero ahorita ya tienen bastantes días de no venir y necesitamos que por favor el señor ministro de salud nos mande a fumigar y a sanatizar aquí todos los pasajes porque hay demasiado zancudo. Solo en esta comunidad son más de 300 familias quienes resultan afectadas cada invierno. Los habitantes de la comunidad Corazón de María en la colonia Escalón en esta capital temen que con las constantes lluvias los casos de dengue, zika y chikungunya puedan incrementar, por lo cual le hacen el llamado al Ministerio de Salud realizar constantes jornadas de fumigación. Y ahorita que empiezan las lluvias necesitamos nosotros que por favor mande otra vez a fumigarnos y que tenga una continuidad porque necesitamos cuidar a nuestros niños, ¿verdad? Porque los niños y los ancianos son los que más sufren con el asunto de los zancudos. Por su parte el ministro de salud aseguró que ya se tiene prevista una jornada de fumigación masiva y confirmó que actualmente El Salvador no reporta cifras elevadas de las enfermedades que producen los zancudos. Por el momento estamos en zona de seguridad, en la zona de éxito, eso es importante, eso quiere decir que no se encuentran incrementos en los casos de la arbovirosis, vamos a hacer todo lo necesario para que esto continúe de esa manera y esto se va a lograr primero, por supuesto, con la cooperación de la población en el marco del cumplimiento de las normativas y las acciones del Ministerio de Salud. Recuerde amigo televidente que usted puede evitar el dengue limpiando pilas, barriles, canaletas y desagües. Además, retirar cualquier recipiente que pueda retener agua lluvia. Javier Ponce, Telenoticias 21.